Sí, sí. Aquí estoy donde usted se encuentra viendo Telefe. Casi aseveraría que todos tenemos en algún lugar de la mente una carta abierta. Carta abierta que bien podríamos conversarla por lo menos, ¿no? Una especie de veraneo nocturnal de los jueves a partir de las 22.30. Sí, sí. Sí, desde el próximo jueves vuelve a la televisión Hugo Guerrero Martínez. Irónico, polémico, transgresor, melancólico, soberbio. Carta abierta con Hugo Guerrero Martínez. ¿El mejor o el peor? Carta abierta con Hugo Guerrero Martínez. El próximo jueves a las 10 y media de la noche por Telefe.